Desde Atlanta le saluda Leticia Guevara con algunas de las noticias más destacadas a esta hora en CNN. Presidente Trump dijo un aliado que intenta vengarse de los demócratas por cuestionar la legitimidad de su elección. Donald Trump le confió a uno de sus aliados que sabe que perdió la elección del 3 de noviembre, pero está retrasando la transición y sembrando dudas sobre los resultados de las elecciones para vengarse de los demócratas por cuestionar la legitimidad de su propia elección en 2016. La negativa del presidente a ceder como CNN informó anteriormente se debe en parte a su supuesta queja de que Hillary Clinton y el expresidente Barack Obama socavaron su presidencia al decir que Rusia interfirió en las elecciones del 2016 y podría haber afectado el resultado, señalando personas en su entorno. Trump cree justo no reconocer a Joe Biden como presidente electo, a diferencia de Clinton, que concedió su triunfo la noche de las elecciones en 2016 y la transición de Trump pudo comenzar de inmediato. El gobierno afgano confía en que Australia procesará a presuntos criminales de guerra. En un comunicado emitido este viernes, Afganistán dijo que confía en que Australia procesará a los soldados que presuntamente cometieron crímenes de guerra mientras prestaban servicio en el país. El jueves, un informe de las Fuerzas Armadas de Australia denunció el asesinato ilegal de 39 no combatientes por parte de las tropas de las Fuerzas Especiales Australianas en Afganistán. El informe recomendó a la Policía Federal Australiana investigar a 19 soldados por crímenes de guerra, de asesinato y trato cruel. Los Latin Grammys se celebraron sin público ni el Fombre Roja en su edición número 21. Rosalía, Carlos Vive y Natalia Lafourcade fueron los grandes ganadores de esta edición, con tres premios cada uno. La ceremonia se llevó a cabo en la ciudad de Miami, con varias presentaciones de los nominados que se realizaron de forma virtual con conexiones a lugares como Buenos Aires, Guadalajara, Río de Janeiro, Madrid y San Juan, Puerto Rico. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus Realidad versus Ficción con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que le ayudarán a entender mejor este virus. Recuerde que puede escucharlo gratis en su plataforma de podcast favorita. Desde Atlanta, les informó Leticia Guevara. Sigan conectados y bien informados a través de cnne.com.